Hola, el día de hoy vamos a aprender a hacer la carga de propiedades en nuestra plataforma de asesores de cloud a través de un archivo de Excel. Para eso debemos ingresar a nuestra cuenta en la sección de mis propiedades y aquí tendremos diferentes opciones. Vamos a seleccionar el día de hoy importar desde Excel. Después vas a seleccionar una de estas dos opciones. La primera es la planilla hecha por cloud. Si seleccionas esta opción se descargará esta planilla que debes llenar puntualmente con todas las características de tus propiedades. Esta es la planilla. Te recomendamos que seas lo más específica o específico posible para que tus propiedades tengan un buen puntaje y sobresalgan en el catálogo de cloud. Una vez que tengas tu planilla hecha, aquí tenemos un ejemplo de cómo hay que llenarla, deberás subirla dando clic en esta opción. Vamos a seleccionar nuestra plantilla y la vamos a poner aquí. Le vamos a dar en continuar y se va a empezar a subir la plantilla. Aquí, como pueden ver, tenemos dos propiedades que ya están prellenadas. ¿Vale? Y aquí en origen pueden ver que es una propiedad propia, digamos, mía de mi catálogo. A estas propiedades todavía les hace falta que se suban las fotografías. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo es que vayas a editar y aquí vas a subir tus imágenes. Para esto te recomiendo que todas tus fotos estén ya concentradas en una sola carpeta en tu computadora y catalogadas para que puedas ahorrar tiempo y mantener una buena organización de tus archivos. Vas a seleccionar todas tus fotos y una vez que carguen, vas a elegir la portada. Te recomiendo evitar fotos de baños y cocinas en la portada y elegir la foto que tenga más atractivo visual para que haga tu anuncio más interesante para las personas que están buscando comprar. Si tienes algún link de un recorrido virtual adicional puedes agregarlo aquí. Si quieres agregar planos puedes hacerlos en formato pdf, jpg y png. En este caso vamos a guardar las fotos que yo ya agregue aquí. Las voy a acomodar como mejor me parezca y le voy a dar guardar. Una vez que ya está guardada la propiedad y actualizada podemos ver que ya se puede compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!